Música En el video pasado construimos un tecelado G con esta corona del icoságono 10-1 Hoy diseñaremos otro basado en esta otra corona 21 También con icoságonos Veámosla por sí sola Para irla preparando la rotamos 9 grados Con este pequeño giro es posible intersectarla con otra igual De aquí resulta el 8 Y en estos elementos son en los que nos basaremos Esta es una de las relaciones primordiales Es la unificación del G1 y el G2 El de Durero y el de Kepler Aquí los tenemos por separado Y como vamos a usar a la corona 21 La estructura que trataremos de imitar es la de este Pero no olvidemos que ambos mantienen una relación inherente Ahorita te voy a mostrar el desarrollo ya digerido Pero te comento que fue una figura difícil Tenemos este módulo que vamos a copiar Y comenzamos con el décimo Ahora lo duplicamos aquí A 36 grados En forma general Este es el módulo Y le hacen falta Los que podrían ser los accesorios Que aquí vienen siendo Estos pentagramas Ponemos este Que es común Observa como es También con icoságonos Seguimos con este Que es simétrico Y en el modelo No está O mejor dicho Es este También por acá arriba va uno Y atención Con los tres siguientes Están en otro tono Para diferenciarlos Porque están en sentido contrario Al igual que en el modelo Unos pentagramas Apuntan hacia abajo Y otros hacia arriba Por último Ponemos los de este décimo Y con esto Hemos concluido el módulo Solo falta colorearlo Cada décimo Con un color propio Para poder ver El arreglo de gajos A partir de esto Realizamos la construcción Este es el teselado Y con esto Se le muestra Que efectivamente Es a base de gajos Es El megateselado G 21 Hecho con icoságonos Y realmente Novedoso Finalmente le asignamos Un solo matiz Y bien En estos videos Ya hemos visto Que Durero Inició con estos deshelados Más tarde Kepler Tuvo una aportación Y a más de 400 años Aquí en los apuntes Hemos hecho otras Y creo que es inevitable Preguntarse Que hubiera pensado Kepler De esto Obviamente No se sabe Pero si podemos Conocer tu opinión Ojalá Me la digas En un comentario Este es tu amigo Arturo Morales G Un saludo Gracias por ver el video.